Tenemos la nueva cinta de Blancanieves Ah, sí, la Blancanieves que no es blanca La Blancanieves que no es blanca, que va a ser... Y con siete enanos que no van a ser enanos Exactamente A ver, a ver, si Blancanieves y los siete enanos, que así se llama el cuento Ah, Rachel Zegler va a ser Blancanieves Va a ser hecho por una mujer que no es blanca Y con siete que no son enanos Y que tiene, y perdón, pero tiene muchas raíces O sea, se le ve muchas facciones, perdón, latinas a Rachel Zegler No, Rachel Zegler es por diario Es que yo siento, o sea, mi pregunta es ¿Entonces para qué hacen eso? Si van a cambiarle todo ¿Por qué no escriben un cuento de alguien que se llame el estímulo? Y ya Yo opino ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se llama la mujer, la ex mujer o mujer de Will Smith? Jeira Jeira Yo opino que Jeira tendría que ser la protagonista de Rapunzel Ah, pues sí, ya Que además está pelón Con alopecia Pero lo más irónico de lo de Blancanieves Estamos de acuerdo que la malvada La madrastra La madrastra Le envidia la belleza a Blancanieves La mala de Blancanieves va a ser Gal Gadot ¿Qué carajos le puede envidiar? Pero por amor de Dios O sea, por favor Busquen a la tal René Y ponganle al lado de Gal Gadot Y díganme La neta, ¿quién está más bajo? O sea, por amor de Dios O sea, yo sinceramente Acepto cualquiera de las dos Tiene una cara de sope Que no puede con ello O sea Pues sí Pero Y además es Cáime bien la desgracia Ya sabes No, no Y salieron las fotos del traje de Blancanieves Güey, te juro que en disfraces de peli Hay trajes mucho mejores He visto cosplayers Con mucho mejores disfraces Que la porquería que me pusieron Dejanos tu opinión y comentario Y seguinos en ¿Qué está pasando usted? ¿Qué está pasando usted?